de la ciudad de Villanueva. Tenemos más noticias en desarrollo, por favor preste mucha atención para que usted también pueda prevenir esos percances viales. Nos vamos a ir a jurisdicción de Villanueva porque en este lugar se reporta una colisión vehicular en la cuchilla de Ciudad Real hace algunos instantes. Vea la magnitud de este choque, no se reportan personas heridas, los agentes ya coordinaron toda la movilización para poder quitarlos de ahí y que de alguna manera no obstruyeran el paso para otros conductores que van correctamente sobre su carril. La ciencia cierta se desconoce qué fue lo que pasó en este lugar, pero vemos que los daños en la parte delantera de este vehículo color blanco fueron bastantes y la colisión también se había involucrado un autobús, según lo que podemos apreciar en las fotografías que nos comparten las autoridades de Policía Municipal de Villanueva.